Hola que tal amigos de youtube, pues bien hoy vamos a hablar de los germanos, lo que era su vida social, económica, política y religiosa Pues bien, comencemos con lo que fue su vida social Todos los germanos tenían costumbres de seminómanas y vivían en aldeas de toscas cabañas y desconocían las ciudades y la organización en estados Sus agrupaciones básicas eran la familia del clan, que daban protección a los miembros y les aseguraban la justicia Si un individuo recibió una ofensa o era víctima de otros, el grupo aplicaba la venganza familiar privada O sea que todo el clan solidariamente actúa contra el ofensor y su familia Algo así como lo que tenemos actualmente como las pandillas, así que no se crean muy novedosos por implementar este sistema Esto ya se venía implementando desde muchos siglos atrás Eran sociedades guerreras, las victorias y destrezas personales para el combate daban poder y riqueza Y fundamentaban la estratificación en cuatro capas sociales Nobleza militar, libres, semilibres y esclavos La nobleza militar estaba formada por los jefes guerreros, quienes recibían más tierras al repartirse las conquistadas Cada noble contaba con una comitiva armada o guardia personal de jóvenes leales que peleaban siempre junto a él Los libres eran todos los guerreros de las tribus Los semilibres pertenecían a las tribus sometidas que tenían igual cultura y se les destinaba al trabajo Y pues los esclavos, igual que en todas las sociedades antiguas, eran prisioneros de guerra o caídos en esa condición por deuda si no tenían derechos Ahora bien, hablemos de lo que es la vida económica La economía variaba según los pueblos y las regiones que ocupaban Unos fueron ganaderos y otros más agricultores Cada año dejaban descansar las tierras para que no se agotaran y se pasaban a cultivar otras Siempre de manera rudimentaria El centro de residencia y explotación era la aldea Donde cada familia tenía la propiedad de su cabaña y el huerto cercado Pero los bosques, pastos, aguas y tierras eran de explotación comunal Y los frutos se repartían entre los miembros del clan de acuerdo con su número de necesidades Los germanos fabricaban armas de hierro y hacían trabajos en oro y plata No tuvieron monedas propias Y conocieron las monedas romanas por el intercambio con comerciantes del imperio Pero esta actividad nunca fue intensa La principal fuente de riqueza era la guerra Que producía botín, tierras y esclavos Ahora hablemos del gobierno Cada pueblo era un conjunto de confederaciones de tribus Que reconocían la autoridad de un rey Este era elegido por los nobles entre familias que se creían descendientes de dioses Y su poder estaba limitado por las asambleas de tribus y confederaciones Compuestas por todos los guerreros Se celebraban periódicamente al aire libre Y en ellas se proclamaban los reyes Y se aprobaban las leyes Las declaraciones de guerra o de paz Y los desplazamientos de la población Las asambleas actuaban también como tribunal de justicia en casos de crímenes Y faltas contra la religión Y procuraban reclamentar las venganzas familiares Ahora bien Hablemos de lo que era la religión Pues bien Acerca de la religión Existen pocas fuentes sobre la religión de los germanos Según los poemas de los escandinavos Las divinidades personificaban fuerzas naturales Odín O Gotán La guerra y el fuego Thor Y Freya Esos eran básicamente los dioses Los cultos consistían en sacrificios de animales y danzas al aire libre No había sacerdotes Los reyes y jefes de tribus dirigían los ritos Pues bien Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Y que les sea de gran ayuda